En este 2024, la Semana Santa iniciará el Domingo de Ramos, que se celebrará el 24 de marzo. La Catedral Metropolitana de San Marcos se encuentra en preparativos para las distintas celebraciones litúrgicas. Iniciando el Domingo de Ramos con la celebración solemne, en el atrio de la Catedral se hará la bendición de las palmas de los ramos y de ahí se hará la procesión hacia el interior de la iglesia, con todos los fieles, con sus palmas benditas y los cantos y se llevará a cabo la celebración en donde conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo a la Ciudad Santa de Jerusalén. Con esa celebración iniciamos la Semana Santa. De lunes 25 al miércoles 27 de marzo, las celebraciones litúrgicas se mantienen. El Triduo Pascual inicia el Jueves Santo. En estos días se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. El día jueves, por la tarde, vísperas, viene la celebración despertina de la Cena del Señor, que es donde se recuerda la institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal y el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, que es un signo que nos recuerda que tenemos que ser servidores, que es ejemplo de Jesús, y solemnemente al final de la misa se traslada, se hace una procesión con el Santísimo Sacramento a un monumento especial que se le hace a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. El Viernes Santo, las actividades se inician desde temprano. En este día, se realiza el tradicional viacrucis, por la tarde, el rosario de pésame hacia la Virgen María, y la marcha del silencio por la noche. El día viernes santo, pues son varias celebraciones, pero la principal, la litúrgica, es la celebración de la Pasión del Señor, que se lleva a cabo en la Iglesia. Aquí, en la Iglesia Catedral, a las 8 de la mañana tendremos la oración con las laudes, la liturgia de las horas. A las 9 de la mañana vamos a salir a las calles alrededor de la Iglesia, aquí cercanas, para el rezo del viacrucis. A las 12 y media será la celebración litúrgica de la Pasión del Señor, que es la celebración principal. La tiene varias partes, la proclamación de la Palabra, la adoración de la Cruz, la comunión. Es el único día en la vida de la Iglesia que no se celebra misa, sino nada más una celebración litúrgica. La Semana Santa finalizará el Domingo de Resurrección, que se celebrará el 31 de marzo. El Padre Rector de la Catedral de San Marcos, invitó a la ciudadanía a acudir a las celebraciones litúrgicas. Al final es una explosión de gozo, de alegría, porque es la resurrección de Cristo, que ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y vive para su Iglesia. Deseamos a toda la gente y las invitamos a que participen, que se llenen de Dios, que fortalezcan su espiritualidad. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.